Continuamos con Castlevania, Symphony of the Night Muy bien Si nos acordamos, en el capítulo anterior nos enfrentamos a Sifa, a Trevor y a Gramp, aunque falsos Estos que se reproducen así... ¿Cómo era esto? Son romafroditas, son putos Ha ha ha, ha 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 ¡Seis pochos! ¡Seis pochos! ¡Vamos! Veamos que hay por acá Veamos 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 ¡Malditos mierdas! Veamos ¡Malditos mierda! ¡Malditos mierda! y bien Punto guardado Fire boomear Veamos, vamos a Vamos a guardar Vamos a guardar Veamos Madre mía Madre mía Bien, antiveno Esta es la puerta del castillo No, esta es SIDA SIDA Veamos Vale, puto Veamos Veamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía escudo de alucard madre mia hecha espada espada alemana hacha espada doble veamos veamos ostia puta veamos 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 o veamos Ah, vamos a ir a esta parte del castillo, que no la explore. Ahí está, sí recuperamos toda la vida. Madre mía. Bien. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Total Toma de Neutrones Vamos a dejarlo hasta acá